Buenos días, bienvenidos. Vamos a empezar con TradingView desde cero. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, en la pantalla de ticker, introducir BTCUSDT. Vamos a ayudarnos de, en la pestaña de todos los mercados de valores, hacemos clic, y en el apartado de criptodivisas, buscamos Binance. Entonces nos aparece el BTCUSDT de Futuros, a nosotros nos interesa el Spot. Hacemos clic en él, nos aparece el gráfico simple, hacemos clic en gráfico con todas las funciones. Y una vez nos carga, nos queremos cortar las penas, porque da manía. Entonces, dos cosas que hacer aquí. La primera es, aquí arriba, en este dibujo de la montaña, hacemos clic y elegimos velas. Muy bien, a continuación, hacemos clic en las tres barras y, en lugar del fondo blanco, usamos paleta de colores oscuros. Le damos publicidad y, le damos, a ver un momento, y le damos a guardar con control S. Y ya está, primer paso completado. Entonces, seguimos. Desde aquí nos vamos al apartado de indicadores. Buscamos, buscamos EMA, buscamos una que se llama 3EMA de HUNGAN. Hacemos clic, cerramos, nos vamos a la configuración de la EMA, en esta rueda de entrada. Y, en entrada de datos, ponemos 10, ya lo tenemos así, 10, ponemos 55, y la otra la dejamos sin emplear. Y, en estilo, en la 10, esta va a ser nuestra azul, ponemos un azul que nos convenza. En entrada de datos, sobre todo, 10 y 55, aunque aquí ponga 50. Y, luego también, lo que vamos a hacer es, la de 200 la desmarcamos, porque para nosotros no nos interesa. Y, por fin, tenemos estas EMAs, que estas líneas podrían ser un poco más gruesas, pero para lo que nosotros queremos ya nos vale. Así pues, tenemos la EMA de 10 periodos exponencial, y la MOVING AVERAGE de 55 periodos exponencial. También conocidas como media móvil azul, y como media móvil marrón, según Jaime. Bien, seguimos. Ahora vamos a ver cómo añadir la EMA 10 y la EMA 55, con un par de clics. Estamos en nuestro gráfico, vamos a coger la EMA que hemos añadido manualmente y la vamos a eliminar, porque realmente no la vamos a necesitar. ¿De acuerdo? Y, entonces, en la descripción del vídeo aparecerá este enlace de aquí, que es un indicador que ya hace la parte de arriba de Jaime. Nos vamos a una pestaña nueva, dejar e ir con esta URL, y trading latino arriba, y le damos al botón Añadir a scripts favoritos, o Añadir a indicadores favoritos. En ese momento, podemos volver a nuestro gráfico, podemos ir a indicadores, podemos buscar en nuestros indicadores favoritos. Vamos a actualizar la página, porque parece que no se ha enterado, indicadores favoritos, y aquí nos aparece el trading latino arriba de Rookas, que es mi usuario. Hacemos clic, y automáticamente ya nos lo añade. Podemos cerrar la ventana, y tenemos ya configuradas la media móvil azul y la media móvil marrón, y si es necesario podemos modificar algunos de los estilos. De acuerdo, y de esta manera tenemos la media móvil azul, y la media móvil marrón, mucho más sencillas de añadir a nuestro gráfico. Bien, a continuación vamos a añadir el indicador ADX. Para ello, hacemos clic en indicadores, le escribimos ADX, y buscamos y buscamos y buscamos hasta que encontramos un indicador del usuario con Sony. Aquí está, es el Directional Movement Index. Es decir, si buscáis Directional Movement Index, ya sí que os aparece el dinero. Bueno, le damos clic, esto nos va a añadir el indicador aquí abajo, y nos vamos a la configuración de ese indicador. En el mismo, dejamos los valores por defectos, 14, 14 y 23, y aquí en estilo decimos que no queremos ver el de INMAS y que no queremos ver el de INMENOS. Entonces, el ADX, realmente no sé qué, el ADX, yo diría que Jaime lo usa en azul, en blanco, perdón, y el key level también es en blanco. O sea, esta sería la forma de ponerlos, ¿de acuerdo? Bien, vamos a continuar, y vamos a añadir el Squish Momentum, el indicador Squish Momentum de la Silver. Entonces, para ello, nos vamos a indicadores, buscamos Squish, y el primero que nos aparece es Squish Momentum Indicator, Lazy Bear. Y el usuario es Lazy Bear, hacemos clic, cerramos, y esto da manía. Entonces, primero vamos a configurarlo y después lo mezclaremos con el ADX de arriba. Pero vayamos paso a paso. Nos vamos a la configuración, nos vamos al tema de los dibujos, y ponemos área. Y aquí, si os fijáis, cuando se ha llegado aquí arriba, en vez de aquí hacia la derecha, parece verdoso. Esto, Jaime lo tiene al revés, es decir, aquí tiene el verde, estos dos colores los tiene intercambiados. Es decir, si quisierais hacer como Jaime realmente, aquí tendríais que poner un verde más oscuro, y aquí arriba, pues un verde, un verde más claro. Una cosa así. Vale. Yo voy a dejar el... Voy a dejar los colores predeterminados. Entonces, lo que voy a hacer es añadirlo de nuevo. Me voy a indicadores, busco squeeze, busco lazy bear, con lazy bear, hago clic, modifico la configuración, cambio esta línea para que en lugar de ser un histograma, sea un área, y le damos a acceder. Vale, salvo este tema de los colores verdes, que es igual que el de el señor Jaime. Entonces, también lo que tenemos que mirar son estas entradas de datos del squeeze. Así que, dejadme un momento, que verifique si son las que vienen por defecto. O sea, veinte, veinte, uno y dos. Veinte, dos... Sí, son las correctas. Perfecto. Vale. Estas entradas de datos no hay que modificarlas. Entonces, aquí dos cosas para conseguir que esto se fusione. Primero, debemos hacer clic aquí en el indicador, en los tres puntos, y tenemos mover a panel existente arriba. Esto nos fusiona tanto el squeeze como el ADX. Y, a la izquierda, tenemos la escala del squeeze, de cero a mil y demás. Y, a la derecha, tenemos la escala del ADX, de cero a quinientos veinte. Y, aquí podemos ver que, más o menos, el ADX estaba a treinta y cinco, y que ahora ha bajado a veintiocho, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pues, ya tenemos configurado también el squeeze de Lazy Bear. Seguimos con el indicador denominado trading latino abajo, por mi parte. Entonces, DreamView, la edición gratis, solamente permite tres indicadores en la gráfica. Si fuéramos añadir un cuarto, nos diría que no podemos añadir. Entonces, vamos a suponer, añadimos este indicador que se llama flujo monetario, Hacemos clic, Encerramos, Y, nos dice que, Que paguemos. Bien. Entonces, ¿Qué tenemos que hacer aquí? Nos cargamos el ADX, ¡PAM! Y nos cargamos el squeeze model. A continuación, Usamos el otro enlace De la descripción del vídeo, Que es el de trading latino abajo, Abrimos una nueva pestaña, Vamos a la misma, Y vemos un indicador, Que se parece bastante al squeeze y al ADX. Vamos hacia abajo, Texto, texto, Y cuando empieza el código, Tenemos el botón de añadir a script. A ver, Hacemos clic, Nos vamos a nuestro gráfico, Nos vamos a indicadores, Como ya sabemos, No nos va a aparecer nada, Entonces, Simplemente, Actualizamos, Antes de actualizar, Le damos a, Control S, Para que no suerte el gráfico, Y la parte de abajo, ¿Vale? Actualizamos, Para que se entere de nuestro, Nuestro nuevo indicador, Hacemos clic, En indicadores, Y aquí, Nos tendría que aparecer, Trading latino abajo, Hacemos clic, Y ahora, Como es un solo indicador, Sí, Que nos lo va a añadir, Esperamos un poco que compute, Y aquí tenemos, Un indicador, Que tiene lo siguiente, Tiene el squeeze, ¿Vale? Y el squeeze, Es la escala que se va a ver, La escala de, La de X, Realmente no se va a ver, En la interfaz de frame view, La línea blanca, Es el key level de 23, Y la línea, Amarilla-naranja, Es el a de X, Si es amarilla, Quiere decir que va hacia arriba, Y si es naranja, O amarillo más oscuro, Quiere decir que va hacia abajo, La, El a de X no está a escala, Tenemos una escala, Que representa, La escala del último a de X, Pero si fuéramos hacia el pasado, Pues esto no, No estaría a escala, ¿Vale? Es una limitación, Para poder poner los indicadores, Con un solo indicador, Técnicamente, Aquí, Si sacases, Si dijeras, Esta línea, De aquí de la derecha, Coincide con, 45, ¿Vale decir algo? Pues no, Aquí, Esto no es 45, Entonces, Para saber, ¿Cuál es el a de X real? Podemos ir, A, Aquí, A la ventana de datos, Y, Una vez nos situamos, ¿Vale? Ves, Aquí, Por ejemplo, Tú dirías, Que esto es 23, Pues no, Esto es 24,80, Y aquí arriba, Dirías que está entre 23 y 50, Pues, Pues sí, Está en 40, Pero, Si fuéramos muy, Muy, Muy hacia atrás, Esto ya no coincide, Bueno, Ahora no lo veremos, ¿No? Pero, Pues es la de X, Es 65, Está justo debajo de, Ves, Aquí, Y el a de X es 65, Y realmente está en menos 68,99, De la escala esta del squeeze, ¿De acuerdo? Entonces, El menos 68,59, Pues sí, Más o menos coincide, Pero no tiene por qué coincide, El tema es el siguiente, Gracias a este indicador, Tenéis mezclados, El squeeze, Y el a de X, Para daros una idea, No tanto de los valores, Sino de si está por encima, O por debajo de 23, Y cuál es la pendiente, ¿Vale? No es perfecto, Pero nos ayuda con la limitación, De, El número de indicadores, En el cedipillo gráfico, Bien, Continuamos, Ahora vamos a ver, El VPBR, Y, Los, VPOX, Históricos, Entonces, Para ello, Lo que vamos a hacer, Es, Irnos a, Indicadores, Buscamos, Rookart, Y, Hacemos click, En el nombre, Rookart, Esto nos va a abrir, Una nueva pestaña, Con, El trailer, Rookart, Hacemos click, En scripts, Y, Buscamos, Uno, Que se llama, Historic, VPOX, And, Pseudo, VPBR, Hacemos click, Bajamos, 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 Hasta que se acabe el texto, Y empiece el código, Hacemos click, En, Añadir a scripts favoritos, Cerramos, La pestaña, Volvemos, A nuestro gráfico, Cerramos, El apartado de indicadores, Y estrategia, Y estrategia, Y, Como, Ya tenemos guardados, Los cambios, O si no, Pues, Hacemos un control S, Y, Actualizamos, De tal forma, Que el indicador, Eh, Que hemos guardado, Como favorito, Nos aparezca, Entonces, Ahora, Nos vamos, A, Indicadores, Y, En favoritos, De los que son, De Rookart, Buscamos el que se llama, Historic, VPOX, And, Pseudo, VPBR, Hacemos click, Donde se nos va a añadir, Podemos cerrar si queremos, Mientras se añadirá y no, Y, Aquí, Tenemos, Eh, La versión gratuita, De dos indicadores, Por un lado, Tenemos, El, Eh, VPBR, Que, Normalmente, En, Eh, La versión de pago, Según, Pones una longitud, O otra, Se muestra, Y, Aquí, Realmente, El, VPBR, Trabaja con las últimas, Cien barras, Es decir, Es como si, Tuviésemos aquí, Menos barras, Más barras, Quiero decir, O sea, Si, O sea, Realmente, Está, Está trabajando con estas barras, Desde aquí, Hasta aquí, Y hace el VPBR, De todo esto, De acuerdo, Y, Aquí en blanco, Nos aparece el VPOC, Que es 17.674,46, Ahora mismo, A su vez, Tenemos aquí, Varias líneas, Si nos ponemos encima, Podemos ver, Cada uno de estos, VPOCs, Que son, VPOCs, Que emplea, Jaime también, Desde el VPOC, De hace 5 días, Es el VPOC, De hace 4 días, El VPOC de hace 2, Y el VPOC de hace 3, Y, Este de aquí, Es el VPOC, De hace 1 día, Aunque yo diría, Que no es muy exacto, El VPOC de hace, Justo un día, Por limitaciones técnicas, De esta forma, Tenéis acceso, Al indicador, Gratuito, Para estos temas, Si realmente, Quereis trabajar, Con otra cosa, Que no sea, 100 periodos, Que es lo indicado, Lo que suele usar, Jaime, Cuando hace zoom, En su gráfica, Podéis ir, A la configuración, Del indicador, Y aquí, Donde pone 100, Pues, Poner por ejemplo, 25, 50, O lo que queráis, Y veis como ahora, Está trabajando, Con los últimos 25, Y el VPOC, Y la gráfica, Es diferente, Entonces, Volvemos a dejar, Los valores por defecto, Que es de 100, Y ya, Ahora nos dibujará, El, El gráfico, Gráfico normal, Entonces, Si, Tenéis, TradingView, De pago, Pues, Pues buscáis la vida, Es decir, Simplemente, Tendréis que venir aquí, A indicadores, Buscar, Volumen, Y, Mejor dicho, Aquí en indicadores, Estrategias, Hay un, Apartado especial, Que se llama, Perfil de volumen, Y aquí tenéis, El, El rango fijo, Tenéis, Volumen de la sesión, Que esto equivale a, Eh, Lo que hemos visto, Del VPOC, De hace un día, Del VPOC, De hace dos días, Y del VPOC, De hace tres días, Y además, Del VPOC, Dibuja, El perfil, Del día correspondiente, Y en rango visible, Esto es el, VTDR, De acuerdo, Entonces, Si, Si, Si vais aquí, A la ayuda, Eh, Nos van a publicitar, Cada una de las cosas, Que hacen, Estos gráficos, Y tenéis unos dibujos, De como, De como se supone, Que funciona, Vale, Pero, Aquí vamos a suponer, Que, Que estáis usando, La versión gratuita, Entonces tenéis, Este, Indicador, Que os puede, Llegar, A ayudar, A haceros una idea, De, Como está el tema, Por último, Vamos a ver, Que si, Eh, Modificamos, La width, De este indicador, La anchura, Por ejemplo, De 15, Ponemos, Eh, Vamos a poner, Vemos que el indicador, Se hace más, Ancho, Vale, Esto permite, Tener un poco, Más de resolución, A la hora de mostrar, Los diferentes, Volumes, Aquí vemos, Por ejemplo, Que este, Este, Volumen de aquí, Está un poco, Para adentro, Y a lo mejor, Eh, Si volvemos, A, El por defecto, De 15, Pues, Estos dos están, Si os fijáis, Están la misma altura, Pero con 40 se ve mejor, Pero, Como habéis podido ver, Para poderlo ver bien, Con 40, Pues, Pues esto, Tenéis que hacer el zoom más pequeño, Para que no, Aparezca, Este pedazo de, De perfil de volumen, Vale, Es lo que tiene, Lo que tienen los indicadores, Grasbitos, Que no son, No son perfectos, Pero, Si vosotros necesitáis, Más resolución, Esta es la forma, De conseguir, Subir, Hasta 100 niveles, La resolución, Y, También, Gracias al offset, Podéis ponerlo, Más a la derecha, O más a la derecha, Por defecto, Trabajar con, Un día, Eh, Estos, Históricos, ¿Vale? Y, Pues, Eso tenemos, Lo voy a volver a dejar, Por defecto, Y, Ya hemos terminado, El, Pseudo, VPDR, Porque esto, Lo tienes que hacer a mano, Si quieres, Ver, El visible range, Simplemente, Cuentas aquí, Que son 131 barras, Te vas a la configuración, Y cambias esto, Por 130, Entonces vas a ver, Realmente, El VPDR, Del visible range, ¿Vale? Yo os recomiendo, Que trabajéis con 100, Que es lo que, Aproximadamente, Usa Jaime, Cuando hace sus, ZOOPS, Subjetivos, De la gráfica, ¿De acuerdo? Con esto, Terminamos, Bien, Por último, Vamos a ver, La estrategia, RUKAR, Pairing, LATINO, En nuestro gráfico, Vamos a hacer, Varias cosas, Primero, Voy, A quitar, Que, Se muestren, Los, Históricos, Y voy a dejar, Solo, El volumen profile, Aunque realmente, No se necesita, Después, Voy a, Borrar, Del, Grazco, El, TL, Arriba, Porque, Necesitamos, Sitio, Para un tercer, Indicador, Y, Por último, Nos vamos, A, Indicadores, Buscamos, RUKAR, Espacio, Trading, Latino, Y, Y, En la, Liberia, Pública, Que es lo, Único, Que os, Aparecerá a vosotros, Hacéis click, En, RUKAR, Trading, Latina, Una vez, Hacéis click, Por debajo, Os, Añadirá, La, Ah, Estrategia, Podéis subir aquí, Os aparecerá una serie de gráficos, Bien, Esta estrategia, Vamos a hacer zoom, En principio, Dentro de lo posible, Trabaja igual, Que la estrategia, De, De, De Jaime, Pero tiene una serie de mejoras, Y una serie, De cosas que no están implementadas, Vale, Entonces, Lo que os quiero enseñar, Son dos cosas, O tres, En, Los settings, Que hay un montón de los mismos, Por la parte de abajo, Tenéis, Print, VPBR, VPOP, Price, Vale, Esto se puede, Desmarcar, Y si hace el favor, Ya no aparecen las líneas, Amarillas, Vale, Las líneas amarillas, Jaime no las emplea, Pero, Este, Esta estrategia sí, Y sirve un poco para, Intentar averiguar, Cuáles son los máximos, Y mínimos, El encajonamiento, De la estrategia, Vale, Pero, Es posible que, Estéis más cómodo, Más cómodos, Si lo quitáis, Vale, Entonces, Esta estrategia, Os sirve como, Eh, Como training latino arriba, Es decir, Lo que tiene la EMA de 10, Y la EMA de 55, Si queréis, Podéis, Estar, Mirando el, 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 Vpbr, Podéis, Yo que sé, Cambiar el offset, Para que sea 7, A ver, Como se ve, El offset mínimo es 10, Para tenerlo más cerca, O directamente, Quitarlo, Porque, No sé hasta qué punto, Vale, Entonces, Otra cosa, Que no, Gestiona, La estrategia, Son los rangos, Eh, Cuando hay un rango, Jaime, Intenta, Irse a la, Si es un rango, En long, Intenta irse en la parte de abajo, Del rango, Y hacer, Hacia arriba, Eh, Luego espera, A que el precio suba, Saca beneficios, En la parte de arriba del rango, Baja otra vez, Abajo, El precio, Vuelva a entrar, Vale, Para ello, Se han de poder detectar rangos, Y, Eh, En mi perfil, Podéis encontrar, Varias aproximaciones, Que son, Eh, Identificador de rango por mediana, E, Identificador de rango por ángulo, Vale, De hecho, Esta estrategia, Tiene un identificador de rangos, Que es el de mediana, Y, Eh, Si se encontrará la opción, Os lo, Os lo, Enseñaré, Aquí está, De range, Print, Price, Is in range, Damos click, Aceptar, Y, Aquí está, Entonces, Eh, Yo, No lo uso, Como base de la estrategia, Porque, No estoy, Eh, Contento con los resultados que me da, Ni sé hacer que funcione, Tanto, En, Meses, Años antiguos, Como con, Eh, Los meses actuales, Entonces, Suponiendo que hiciésemos caso, A esta herramienta, A partir de aquí, Ya se hubiese detectado, Que estamos en un rango, Es decir, Esperamos como tres, Barras para estar en un rango, Y, Bueno, La pena es que no sabemos, Exactamente, Aquí, Si el rango, Eh, A ver un momento, Vamos a ver, Un segundo, Eh, Ja, 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 Lo que estaba explicando, Aquí, Se identifica que es, Este, Esta, ¿Cómo definirla? Esta vela, Está en rango, ¿Vale? Pero, Como, Identificamos la parte alta del rango, Y, La parte baja, Podemos pensar, Por ejemplo, Que son, Eh, Las tres velas de atrás, Y, Entonces, Hacemos que el rango, Sea así, En ese caso, Como veréis, El, El precio va, No, Va hacia abajo, ¿Vale? Podríamos decidir, Que, Yo que sé, Que alrededor del 20%, Entramos, Y luego salimos aquí arriba, No lo sé, Pero, Lo dicho, Esto es una aproximación, Y si sabéis, Son más mejores de detectar rangos, Pues podemos mirarlo, Aquí tenéis otro rango, Este está chulo, La verdad, Este quizás sí que se podría, Intentar usar, Pero, Eso, Esta, El tema es, Que independientemente, De que, Este subindicador, Os marque que está, En rango o no, Las reglas, Que rigen, La estrategia, Lo, Ignoran, Es decir, Las reglas, No tienen, Las reglas, Les da igual, Si está en rango, O no está en rango, Según, Esta, Este subindicador, De aquí abajo, De acuerdo, Y ahora, Nos lo va a quitar, Entonces, La estrategia, Realmente, Para poderla entender, La estrategia, Que se presenta aquí, Como root card trading latino, No es exactamente la misma, Que la de Jaime, Entonces, Para poderla entender, Realmente, Lo que tendríais que hacer es, Ir al código fuente, Que como, Es una estrategia pública, Aquí en LittlePine, Mejor dicho, Si vais a la estrategia, Y le dais, Aquí, En las llaves, Os aparece abajo, El código fuente, Vale, Y este código fuente, Lo podéis, Copiar y pegar, Me parece, Como que es de solo lectura, Pero vosotros, Podríais hacer un control A, Control C, Y copiárselo, En, En otro, En otro script, Vuestro, De acuerdo, En un, Abrir, Nuevo, Es, Nueva estrategia en blanco, Seleccionar todo, Y pegar, De acuerdo, Y entonces ya, Jugáis vosotros, Como queráis, Vamos a dejar, Un, Nuevo indicador en blanco, Por ejemplo, ¿Vale? Ahí tendréis, Tanto ahí, Como en la descripción, ¿Vale? Si vais, A mi perfil, Y ya sabéis, Como se hace, Es decir, Vais a indicadores, Buscáis, Rookard, Trading Latino, Os aparece en Ibería Pública, El indicador, Y en lugar de hacer clic, En el indicador, Hacéis clic, En el nombre de Rookard, Vais al perfil, Vais a, Scripts, Buscáis, Rookard Trading Latino, Que está aquí, Hacéis clic, Y aquí, Os aparece, Un montón de texto, Que explica, La estrategia, Que es lo que podéis cambiar, Que es lo que no, Que es lo que podéis cambiar, Que es lo que no, Etcétera, Etcétera, Y, Ahora que lo veo, Os voy a explicar, Otra de las cosas, Muy chulas, Que tiene, La estrategia, Que es, Eh, La, Administración del riesgo, O, Gestión del riesgo, Que es, La, Siguiente, Cada uno, Cada una de las, Operaciones, Tiene, Tiene un máximo, De pérdida del 1%, Cada una, De las operaciones, Pierde, Como máximo, Un 6%, Al día, Al menos, Eso se intenta, Por el código, O bien, Un 8%, A la semana, O bien, Un 10%, Al mes, Si haces 6 operaciones, Y la 6 pierde, Y pierdes un 6%, No pasa nada, Pero si haces 6 operaciones, En un día, O 7 operaciones en un día, Y pierdes más de un 6%, El sistema ya no hace una octava operación, Porque ya ha superado el 6%, ¿De acuerdo? Y esto evita, Esto, Esto, Evita en cierta manera, Que os quedéis en cuenta, No se trata de entrar, A comprar cada vez, Que hay un comprar, Sino que, Eh, Se trata de, No se trata de comprar, Cada vez que sale, Un comprar aquí, Un buy, Con el 100% de tu cuenta, Y con un apalancamiento de 50x, No, Se trata de entrar a comprar, Con un determinado porcentaje de tu cuenta, ¿De acuerdo? Y, Eh, Si, Si, Os vais, A la, Configuración, De, La estrategia, Y, Activáis, Enable, Debug on order comments, Podréis, Usar, La estrategia, De manera, Completa, Aquí, No se puede, No se lee nada, ¿De acuerdo? Entonces, Pongamos por caso, Que el 28 de noviembre de 2020, A las 5 de la mañana, Aparece esto, Podéis, Podéis, Ir a, Simulador de estrategia, Lista de transacciones, Y, Buscar, La de, Para esto, Necesitáis, Un ordenador con dos pantallas, Pero no se ve, Buscáis, La del 25, De noviembre, A las 5 de la mañana, Que se estará aquí, De acuerdo, Y, Eh, Os buscáis lo que os dice, Y aquí os está diciendo, Con un leverage de 1, Porque no queremos perder nuestra cuenta, Entramos, En largo, Vale, Con el precio de mercado, Un 98, Con un 48, Eh, Por ciento, De nuestro capital, Porque tenemos cierta confianza en la, En la operación, Un 1% de stop loss, Un trailing del 0,69, Eh, Mejor dicho, Un trailing del 1,54, Y un 0,69 de mover, Esto quiere decir que, Entráis en el precio actual, Con un 98, Con un 48, Ponéis un stop loss del 1%, Y cuando el precio llegue, A, Más 1,54, Del precio, Que había, A, El 25 de noviembre, A las 5 de la mañana, Cuando llegue a, Más 1,54, Abrís, Un, Trailing, De, 0,69, ¿Vale? Y esto permitirá, Subir hacia arriba, Que, No os gustan los trailings, Que preferís, Gestionar, Como sube el precio manualmente, Pues simplemente, Entráis, Y cuando, Os diga de salir, Que en este caso es, 25 de noviembre, A la 1, Pues, Eh, Simplemente, Salís, ¿De acuerdo? Pero, Esto es una forma, De hacer, Que, La estrategia, A ver si, La estrategia, Os diga exactamente, Que es lo que tenéis que hacer, Sin romperos, Y bueno, Esta estrategia, Se puede, Enlazar, Con, El sistema, Signally, Que es un, Sistema de, Terceros, Y cuando, Siga que funciona mejor, Consiga que funcione mejor, Seguramente, Pues yo, Me entre, En servicio, Si no, La idea es, Eh, Os voy a dar una pincelada, La idea es, Ir, Aquí, Los tres puntos, Eh, Añadir alerta, Y, Aquí ponemos alerta, Aquí, Definimos, Si tuviésemos, Se pago, El, La URL de Signally, Y aquí, Hay que poner un mensaje especial, Para que esto, Para que esto funcione, Vale, ¿Vale? Y, Eh, Todo esto, Lo explico, En, El, Asistente de señales, De Signally, Por si, Alguno de vosotros, Queréis, Seguir, Con, Este paso, ¿Vale? Esto ya os lo dejaré, En la, Ya os lo dejaré, En la, En la descripción, La idea es, Que, Aquí, En lugar del, Profit Sharing Provider, Que aparece por defecto, Pues, Uséis, Profit Trader Provider, Binance Spot, Si queréis Spot, Y si no, Futuros, Vale, O mejor dicho, Eh, A ver, Nos está haciendo el video muy largo, Mejor dicho, Si vosotros trabajáis en Futuros, La estrategia la dejáis tal cual, Porque, Por defecto, Funciona tanto en largo, Como en corto, Pero si, Eh, Queréis, Solamente trabajar en Spot, Que es como lo hace Jaime, Eh, Simplemente, Aquí, En la estrategia, Buscáis, Estrat, Type Strategy, Y aquí que pone Long and Short, Elegís Long Only, Y, Eh, Pues eso, O sea, Long Only, Lo que ya no sé, Es si el, Yo ya no sé, Si esto, Va a pasar, Va a poner Futures, En, En, La llamada, A ver, Un segundo, Es que, Estamos, Y si os fijáis, Aquí, Sigue diciendo, Change Account Type Futures, Vale, Este script, Habría que mejorarlo, Habría que buscar, Donde pone Futures en el script, Lo tendríais que editar, Y poner Spot, Para que, Eh, Para que, Solamente os trabajase en Spot, Porque si no, Os trabajaría, En, En, En Futures, Y vosotros queréis trabajar en, En Spot, ¿De acuerdo? Entonces, Eh, Si queréis automatizar esto, O bien, Os esperáis, A que yo, Este bastante seguro, De mi estrategia, Porque, Me gustaría probarla mejor, O bien, Lo hacéis vosotros, Pero que sepáis, Que no es, Llegar, Y usarla, Simplemente es llegar, Y usarla, Si trabajáis en Futures, ¿De acuerdo? Porque es como la, Probe inicial, Vamos a quitar estos comentarios, Para que no, Se nos, Enfade, Jaime, A Jaime no le gusta, Que haya mucho, Muchas líneas en pantalla, Pues imagínate, Si está todo lleno de texto, Le va a explotar, La cabeza, ¿De acuerdo? Pues, Yo creo que con esto, Más o menos, Tenemos la estrategia, Si, Podéis, Miraros el código fuente, De la estrategia, A buscar cosas, Para optimizarla, O buscar cosas, Para, Terminar de hacer cosas, Que hace Jaime, Como por ejemplo, Del break even, Que, Lo hice en una versión anterior, Pero lo descarté, Porque no acababa de funcionar, De todo bien, Y, Pues eso, Tenemos, Si hay que, Simulador de estrategia, Que no se ha de tomar, Como, Como verdad, Porque el trading vivo, Hace unas aproximaciones, Muy raras, ¿Vale? Aquí tenemos, Aquí tenemos, Desde el 1 de enero, Del 2018, ¿Vale? Tenemos, Eh, Un beneficio del 87%, El 73% correspondería, A operaciones en largo, Y el 14% a operaciones en corto, Si, Si hubiésemos comprado, Bitcoin, En, Eh, El 1 de enero de 2018, Y lo hubiésemos conservado, Hasta ahora, Estamos a 29 de noviembre de 2020, Hubiésemos tenido un beneficio del 35%, Porque, Eh, El bitcoin, En aquella época, Estaba a 13.474, Y ahora está a 18.170, Más menos. Ahora bien, Si hubiésemos aplicado esta estrategia, Y realmente, Lo que aparece aquí, Se tradujera en la realidad, Hubiésemos tenido un beneficio del 87%, Es decir, Que se supone que esta estrategia, Es 3 veces, Del orden de 2,5 veces mejor, Aproximadamente, Que, Simplemente comprar el bitcoin, Y quedarse cojiendo, Como digo, Esto es mentira, Porque del backtesting de TradingView, No te puedes fiar, Y menos con TradingStop, Que es lo que empleo yo, Para simular el, Voy subiendo el stop loss, Que dice Jaime, Vale, Pero me gustaría, Que en algún stream, Jaime explicase, Matemáticamente, Como decide él, Ir subiendo, El stop loss, Porque así, Podría traducir mejor, Ese subir, El stop loss, En lugar de poner, Un trailing, Take profit trigger, Y un trailing, Take profit, Distance, Que yo he sacado, Un poco por prueba error, Y mucho backtesting, Y mucho backtesting, En fin, Esta estrategia, En el apartado de estilo, También tiene, Etiquetas de señal, Y, O mejor dicho, Tiene transacciones en el gráfico, Vale, Es decir, Yo os aconsejo, De añadir la estrategia, Pero, Al principio, Simplemente, Pues, Eh, Eh, Es decir, En lugar de, Ya que vais a añadir, Un indicador en vuestro gráfico, En lugar de usar, Trading latino, Arriba, Que solamente tiene las medias, Vosotros añadís, La, Eh, Estrategia de, Rookar trading latino, De acuerdo, Entonces, Eh, Ahora nos tendrían, Que van a aparecer, Las, Líneas amarillas, Entonces, Podéis simplemente, Primer paso, Ir, A, Print, Vpr, Vepo, Price, Quitar las amarillas, Para que no os molesten, Y, Eh, En estilo, Quitar lo de transacciones, En el gráfico, Aprendéis la estrategia, De Jaime, Y, Después, Volvéis aquí, Y, Marcáis transacciones, En el gráfico, Y, Me dais feedback, Para, Ver si, Os cuadran o no os cuadran, Estas interacciones, De acuerdo, Simplemente, Veamos, Eh, Esto último, Que es, Eh, Aquí aparece, Eh, A ver, Si, Aquí, Al finalizar, El, Aquí aparece, El, El rojo oscuro, Vale, Que es una señal, De entrar, El, El, El ADX, Tiene más o menos, Pendiente, Positiva, Vale, Y, Ah, Aquí, De entrada de datos, Se pueden ver, Más, Razones, Por las cuales, Por las cuales, Entra, No entra, Una, Una entrada, Entonces, A ver, Si podemos identificar, Aquí, Si os fijáis, El buy, Está a uno, Vale, Esto, No voy a, Mover rato, Porque entonces, Dejamos de verlo, Entonces, Ir siguiendo, Hacia abajo, El buy, Está a uno, Hay un, Eh, ADX, Y, O sea, La combinación, Del squeeze momentum, Indicator, Delacy bear, Que es esta cosa, De abajo, Y, El ADX, Nos dice de ir, Hacia arriba, Nos dice de ir, En long, Las emas, Nos dice de ir arriba, Las emas, Se refiere a las emas, De un día, También nos dice de comprar, Que el precio está cercano, A la ema 55, Claro que está cercano, Porque está por debajo, De la ema 55, De las cuatro horas, Y, Eh, También, El vpoc, Bueno, Está cerca, El vpoc, Está cerca de, Bueno, No sé muy bien, Exactamente, Que es lo que nos está diciendo, Pero sí, El vpoc, Está cerca, Y que podemos comprar, El apartado, De cerrar longs, Cerrar compras, No hay nada, Con lo cual, Tiramos hacia delante, Y la parte de abajo, Los sales, No hay, No hay compra, Podéis ver, Que hay un, Eh, Sell top, Un poco, En el barsadvice, Pero, Es el único que hay, ¿Vale? Y, Eh, También, Tenéis un sell close, Tenéis un sell close, Debido a, Que, Hay un, Eh, Consejo, De ir en long, Con, Gracias al squeeze, Y gracias al adx, Es decir, Si nos, Si el, El squeeze, Y el adx, Nos aconsejan, Ir en largo, Automáticamente, Se dispara, La, Orden, Digamos, El pensamiento, De que, Se ha de cerrar, El short, Y si se cierra el short, Yo ya no abro, El short, Ahora bien, Si nos volvemos, Para arriba, Vemos que el buy, Está en sí, Está, Ir a comprar, Entonces, En la siguiente, Vela, Compramos, Es como funciona, En el trading, Se evalúa en una vela, Y cuando ya se ha evaluado, Tu descontra, Y a partir de ahí, Haces un trading stop, O, Va subiendo el stop loss, O más de Jaime, Y, Va a llegar un momento, Que el precio va a bajar, Y te va a sacar, De la operación, Vale, Y tú, Ya buscarás en un futuro, Otra entrada, ¿Por qué? Porque no tenemos prisa, En entrar, Porque nosotros, Seguimos una estrategia, Si, Estoy haciendo, Humor, De Jaime, Pero eso es lo que dice, Y tiene, Y tiene sentido, Si tú sigues una estrategia, Que encima es automática, Y está, Más o menos, Programada matemáticamente, No tiene sentido, No tiene sentido, Que te saldrías, Las propias reglas, Y luego pase, Lo que pase, ¿No? Que, Uno tiene pérdidas, Vale, Entonces, Ehh, Fijaros aquí, 29 de noviembre, A las 9 de la mañana, Aquí hay una compra, Porque, Ha detectado algo, El, Sistema de, De compras, Así que, Eso tenemos, Vale, Y de nuevo, Este backtesting, De gano un 87% desde 2018, No es real, Y, Ehh, Luego, Hay periodos, Donde va mal, Entonces, Aquí tenéis, Por ejemplo, Esto, Que va mal, Entonces, Si os fijáis, A ver si, Más o menos, Podemos encontrar, Por aquí, Tenemos pérdida, 0,79, 1,16, 2,28, 0,14, 2,12, 0,19, 0,26, 0,50, 0,04, Y esto significa, Que, Eh, Tenemos, Una máxima serie de pérdidas, Del 28%, Es decir, Si empiezas, Con 100 dólares, Más o menos, Vas a acabar, Con 70 dólares, En el peor de los casos, Si justo empiezas, La, Estrategia, Eh, Justo en ese momento, Del tiempo, Y dices, O sea, Voy a empezar, Con la estrategia, De este señor, O sea, O sea, O sea, Como puede ser, Que esté perdiendo, Un, Un, 28%, Pues porque está previsto, Que pase esto, Pero, Se supone, Que solamente perderás, Un, 100%, No vas a perder, Un 40, O 50, Aunque podría ser, Perfectamente, Porque una cosa es, La teoría, Y otra cosa, Es, La, Realidad, Vale, Y si jamás, Queréis, Hacer más segura, La estrategia, Simplemente, Podéis ir a la estrategia, A la entrada, A la entrada de datos, Y, Donde pone, Que, El, Minimum Loss, Soportado, Por el VPOG, Uno, Le poneis, 0,5, Y, Donde pone, Maximum Loss, Por trade, Le poneis, 0,5, Y, Entonces, Si no me equivoco, Porque estas cosas, No las tengo muy claras, Si no me equivoco, Esto, Va a permitir, Que en lugar de un 28, Tengáis un 19, Que es menos, No es exageradamente menos, Pero es menos, Aquí si os fijáis, Las operaciones en corto, Son negativas, Y las operaciones en largo, Son menos potentes, Pero esto no significa, Que se traduzca en la realidad, Que sean menos potentes, Vale, Pero aquí ya estamos, Llegando a, Ciencia ficción, O sea, Todo esto hay que probarlo bien, Etcétera, Y, Entonces, Volvemos a poner los valores, Por defecto, Y entonces, Mi consejo es, Que, Quitéis, De nuevo, Mi consejo es, Que quitéis, El VBR de POC, Y, Que, Al principio, De momento, Para, Aprender, Por vuestra cuenta, Mejor, La estrategia, Paséis de las indicaciones, Que quitéis las transacciones, De nuevo, Tiene aquí ya, Luego dices, Oye, Mira, Yo ya sé sacar, Las, Indicaciones, Y quiero ver, Si, Si el script, Está bien o no, Y, Como no, Eh, Vais, A mi perfil, Vais, Al script, De, En latino, Y, Aquí abajo, Que hay comentarios, Vais, Y anidís, Vuestro comentario, Con vuestra experiencia, Con el script, Explicando claramente, Que es lo que habéis modificado, Y que es lo que no habéis modificado, Del script, ¿De acuerdo? Pues, Eh, Yo creo que con esto ya, Habríamos acabado, Esta serie, Dejar comentarios, Abajo, Y, Si tenéis dudas, Ya veremos, Si hacemos una continuación,